¡Oh! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Hola, queridos amigos de Sanchai! ¡Tanto tiempo sin poder verlos! ¿Cómo han estado? Bien. ¿Muy bien? ¡Oh, te estás riendo! ¿Qué te sucede? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta verlos y escucharlos felices, queridos amigos! Bueno, el día de hoy les traemos una hermosa actividad relacionada con el ciclo de vida de la planta con flor. ¡Sí! Miss Vanny les enseñará un hermoso experimento para que ustedes puedan ver que las plantas son seres vivos. ¡Sí, queridos amigos! Igual que nosotros. Pueden respirar, crecer y alimentarse igual que ustedes. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¡Síganme! ¡Vamos! Bien, queridos amigos. Vamos a comprobar entonces que las plantas son seres vivos y esto se puede comprobar de muchas maneras. Pero lo vamos a hacer utilizando esta vez los siguientes materiales. Una planta verde, como es la que tenemos acá. También vamos a utilizar una lámpara. ¡Esta! Y además vamos a utilizar esta bolsa blanca. ¿Ya, queridos amigos? Bueno, cuando hace calor las plantas se comportan como nosotros, o sea, ellas sudan. ¿Ya, mis pequeños? Entonces, para comprobar eso, vamos a realizar este experimento paso a paso. El paso número uno es introducir la planta verde dentro de la bolsa de plástico. Así, con mucho cuidado con nuestra planta. Vamos a poner ahí. Y vamos a dejar abajo de ella las manillas para que no nos entre ahí. Para que no se salga la temperatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, queridos amigos, el paso número dos es, bueno, cerrar muy bien la bolsa. Acá me quedó un poquito. Está abierta. Lo otro que pueden hacer es un pequeño nudo abajo, ¿ya? Ahí. Bien. Y el paso número tres, por último, es colocar la planta que está dentro de la bolsa ya, bajo una lámpara o exponerla al sol. Así. Acá tenemos la luz de la lámpara, pero además le va a llegar la luz de la ventana, la luz solar. Ahora que ya han pasado unas horas, vamos a ver qué es lo que ha sucedido dentro de la bolsa de plástico. A ver, a ver, ¿qué nos ha sucedido con el calor? Ahora, vamos a sacar la bolsa de nuestra planta cuidadosamente. Les puedo contar que yo ya siento temperatura, un poco de calor. Miren. Miren cómo está la bolsa. Transpirada. Transpirada. Tiene agua. Y miren nuestra planta. Observa la bolsa. Está. Miren cómo deja mojado. Tiene agua. Está a transpirar. Y miren las hojas de nuestra planta. También. Bien. Queridos amigos, con el calor la planta comienza a sudar. Gracias a la bolsa de plástico transparente podemos ver. La transpiración de esta planta, el calor que ella desprende, empieza a evaporarse. No puede salir de la bolsa y se deposita en sus paredes y en sus hojas. Sin la bolsa las gotas se habrían evaporado en el aire de manera invisible y no las hubiésemos podido ver. Sabías que, queridos amigos, cuando hace demasiado calor y sudamos nosotros, nuestro cuerpo crea esta reacción para regular la temperatura. De este modo, evacúa su exceso de calor por medio de las gotas de sudor. Las plantas son seres vivos. Por tanto, al igual que los animales y nosotros mismos, transpiran o sudan. Y por las mismas razones también. Miren, miren cómo quedó transpirada nuestra planta. Ahora vamos a llevar en concreto estos conocimientos trabajando con este hermoso material que tenemos acá. Les voy a enseñar esta bella flor que se abre. Y vamos a trabajar acá el ciclo de vida de la planta, pero con flor. Tenemos acá unos recortables y pintables que vamos a desprender cuidadosamente, con mucho cuidado para no pasar a romper nuestro libro. Y acá tenemos, miren las imágenes que ustedes van a colorear, recortar y ir pegando en el lugar correspondiente. Primero vamos a trabajar con la primera imagen. ¿Adivinen qué es? ¿Quién me puede decir qué imagen es esta? Queridos amigos, esta la vamos a pegar en primer lugar. Vamos a pegarla. Vamos a pegarla. ¿Saben qué es lo que es? Una semilla. Es la semilla. Muy bien. Ahí dice semilla. Y en inglés está escrita también aquí abajo, la parte de abajo. Y semilla se dice seeds. Semillas, seeds. Vamos con la siguiente. Miren esto que tenemos acá. Es el brote, queridos amigos. Y aquí dice brote. En inglés se dice sprout. Brote, sprout. Vamos a recortar. Y lo vamos a pegar. ¿Vale? De esta manera. Miren, muy bien. Entonces hemos pegado la semilla. Luego cuando la semilla cae a la tierra, sale con ayuda del sol y el agua, el brote. A continuación sigue la planta joven. Joven. Acá dice planta joven. Que en inglés se pronuncia junk plant. Junk plant. Ya amigos, voy a recortar. Y pegar entonces. Así, bien. Ahora después que tenemos la planta joven, continúa la planta adulta. Esta que vemos acá ya está más grande. Que en inglés se pronuncia adult plant. Adult plant. Bien. Vamos a recortar. Y vamos a pegar. Ahora, queridos amigos. Continúa la planta adulta con flor. Acá podemos ver la flor que ya abrió. Todo esto con ayuda del sol, del aire, del agua. Planta adulta con flor. Acá está en inglés. Adult plant with flower. Vamos a pegar. Y finalizamos el ciclo de vida de la planta con flor. Con esta imagen que es donde las semillas caen. ¿Dónde estarán las semillas, queridos amigos, en esta planta? ¿Qué me puede decir dónde estarán las semillas? En la... En la... A ver si yo cierro esto. Les voy a dar una pista. ¿Dónde estarán las semillas, queridos amigos? ¿En la...? En la flor. Muy bien. Las semillas se encuentran en la flor. Por eso, esta es la última imagen del ciclo de vida de nuestra planta. Donde dice las semillas caen. Caen. En inglés... Seeds far. Ya, queridos amigos. Y el ciclo de vida de la planta con flor continúa. ¿Por qué? Porque esta semilla cae al suelo. Y volvemos acá al inicio. Donde ya está la semilla en la tierra. Con ayuda del agua, el sol y la tierra. Sale el brote. Después del brote, sigue creciendo una planta joven. Luego esta planta crece, se convierte en planta adulta. Para posteriormente que a esta planta adulta le brote su flor. Que contiene las semillas. Que después estas semillas caen a la tierra. Y vuelve el ciclo de vida de la planta con flor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué interesante. Estas plantas que hemos descubierto el día de hoy. Que son seres vivos al igual que nosotros. Por lo mismo, necesitan agua, aire, sol para poder vivir. Vamos a colorear ahora estas imágenes. Hemos finalizado, queridos amigos, esta hermosa actividad. El ciclo de vida de la planta con flor. Espero que les haya gustado. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós, cuídense mucho. Bye, bye.